10, 10, 10, los chicos del maíz, hay miedo, hay miedo, ojalá me acabas con ganarme, para tener que sudar sangre, yo sé lo que es pasar hambre por el lavote, sé lo que es dormir en portales de veras, esos tienen un fan sin haber chupado carretera, que más quisieran ellos, son los que esperan que puedan cambiar mi rap por salir por serio, los que hablan de mis adidas, y no de quién corría con ellas, delante de policías, putas crías, que más de ara ha achatado traje, la diferencia yo ni idea es tu caibaje, pero me hace pensar que arruaré mal, si siempre quieren hablar más de ropa que de desaje, me mantengo al mar de la maduría, me preocupa más luchar contra la volantía, aunque un sistema que ha hecho pensar, que no existe alternativa, eso no preocupa a mi vida, más que esa absurda batalla de egos, de tanta gente que lucha por ser primero, yo prefiero llegar al final, con la conciencia tranquila, de que no pude hacer ya más, hijo de obrío, sé lo que cuesta, ganaré el dinero, y por ello lo valoro, si lo quieres en la espalda doblar, me diga el culo por pan, pero yo no he hecho jamás dolor, me disco de oro, me dije mal a la tienda, no estoy en tenta, y eso no solo es dos, aunque sos del foro de mierda, y yo a la cara izquierda, ataparé vuestro dolor, un gato sobre tu barca, con esas caras barbas, con caras largas se bajen, a los suplacar, solo yo no voy a estar en plaza, buscándome esta forma que se va, quiero, todos, quiero, todos, quiero, a un planeta Mazorca, quiero, a un planeta Mazorca, quiero, a un planeta Mazorca, quiero. Pero yo estoy, y me compro ni, me no diga ni no me morí Vuelvo a ser de eso, como el cine de Antonio Y me llama vendido, el que lo intentó y no pudo llegar No te puedes ver, nadie te quiere comprar Un taxis, un taxis, un taxis, alegre, gente Quiere ser la más muda, pero no tiene cliente Que pase el siguiente y se arrodille entre los El lápiz ingenio, no la es el foz, joder que tos Es tu mierda que palpa, yo siempre doy que hablar Si no lo hace mis gafas, mi voz es mi musa, mi recluta, inútil Sabes de sobra que la culpa es de las gallas, la alta, las multis Tú dame punto y dime tonto, sé que veteías a tu vieja por salir de la revista Por no, 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 vale, no existen atajos Yo vivo al party, van a brillo, recapando, salía del campo Y que se ofrece que estimos arriba, malito Yo me pido un gueto y no presumo de ello Pase de cadenas al cuello los chichos Los series, ya está venjando a los cobos, mientras el resto nunca me lo debís Por eso son los chines que animan cuido Ha definido de listos y el valiente comentruyo Soy el orgullo, el labio celos de la vida Como fluyo, no huyo, soy el orgullo de la clase obrera Soy el nega, para muchos la esperanza Para muchas solo juego una venganza Miedo, todos, miedo Todas tienen miedo A un planeta más orca tienen miedo A un planeta más orca Miedo, todos, miedo Todas, miedo A un planeta más orca tienen miedo A un planeta más orca Miedo, a un planeta más orca Miedo, miedo Miedo, miedo Los chicos de Madrid Un tiempo en todo año Cabranes, salimos a hacerlas Aparezco en tu los palacios En los escuelas Sobre todo Todas las acciones que necesitan Por llegar es un robo El morongo es un homófobo Que es la familia Que se despierta por aquí del foro El baño de la familia En los dos líneas Aunque no me mozco a por dientes Que se despierta por aquí del foro Con tus papas y carungos Me escucho Sobre la escena El panorama Videótipos, raperos, brim, brim Donar su visiera plana Desde la mitropolitana Con la cervatana Un poquito Hoy busco el cuartibus Para la espiana Es lógica Es desciana Más de progría Con talecto Y la sangre Bucana Lo que nos gusta Fama Bipi Esquiel y calma Yo vacino Por el barrio De mis víctimas O de Juana No fumo Marihuana Yo estudio En dónde En la audiencia Nacional Hay una fila Pa' mi nombre Tengo más hambre De título No vamos a ciclo No vamos a escoger Que no te hicieron El ridículo Es que me ganó El cine Me corren de botines Cuando la alas Donde las cruzadas Para el circo Me acabe Yo no diré Trabajo y cine Las chicas Sacan la pasta Los abadines Aprender la peal Con tesorita El sacrificio Buenas dudas De las de cintos Euros del cinti No juzgará Que me desquicio Traste calle Oficio No es el rollo De tremeidos Y patricios El rico va muerto Logra para la gloria Esto dice En la puerta No te pierdas En la puerta Del vuelto a fastoria Nos quieren prohibir Por hablar tan claro Enemigos del Estado Nos quieren prohibir Nos quieren encerrados Los chicos del país Levanten el puño cerrado Nos quieren prohibir Por hablar tan claro Enemigos del Estado Nos quieren prohibir Por hablar tan claro Los chicos del país Levanten el puño cerrado La raza es la manzorca El chico luchando en el centro Pero acuerda el mensaje No mandó La odio fue el metro Que con la hija Que se viva la frada No es el objetivo Tiene más condiciones Y patricadas No se les Pusamos unos Apremes Todo el tonel Y que un tonel Será de reclamaciones Porque nosotros Después de eso Que ven Nos vienen Al dolor Nos piden Explicaciones Canciones El chico luchando en el centro No se les Al dolor Y que un tonel Lo que es Un abolitiono Él me aparece Te veo que es un listón, escuché el discurso de asco Lo único que seduce el orden en perdida como Alta Velasco Como arte cascos que vibran con su follo Para que se defiende la alegría, yo probo el odio Pero que me tiene joven en tu pelo Desde que le cuento en suelo a la rica del país de los poderos ¿Cómo pasa? ¿Tú en drogas y millones? ¿Cómo ves el estudiante? ¿Pasar que lo dispone? Son los barbas, de una cultura y pecada Hace libros, y solo se ha traído la conga montada Y que no pongo en medio, hago lo que se hace para su ley Dejarse la verdad, no habrá humildad ¿Y qué más da? Quizás tú único será pena Hablar de pronto tiempo aquí, así es la puchuadera Exacto, ya no tengo la ni otra, pero una o dos Que nunca estáis en el modo del teoreno, joderos Que no habrá que desvalle, que se encaje más detalle Que el fútbol de la playa, el que bajan es cual Y las fuerzas ganas, que me sacaste con los ojos Como la regla de tu hermana Nos quieren prohibir, por haber tan claro Ereímos el Estado Nos quieren prohibir, nos quieren enterrado Los chicos del país levanten el puño perrado Nos quieren prohibir, por haber tan claro Ereímos el Estado Nos quieren prohibir, nos quieren enterrado Los chicos del país levanten el puño perrado ¡Ao! ¡Se sucia porque va a ser estos coños! ¡Sabe que se va a dar puño! ¡No pasa! ¡Es así que los chicos del país van a ganarlo! ¡Es para los chicos del país! ¡Estos dos chicos del país! ¡Muy bien, querida!